¡Eh, dale! ¡Vená, Juani, vená! 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 ¡Vená, Juani! ¡Vená, Juani! ¡En medio justo, Audra! ¡Eh, campele! ¡Que se van a seguir jugando! ¡Nosotros! ¡Bueno, a Lolo! ¡Los dos nos faltan! ¡Listo, Juani! ¡Vená, Juani, ven! ¡Listo, Juani! ¡Vená, Juani! ¡Vená, Juani! ¡Vená, Juani! ¡Arrgala! ¡Listo, juego! ¡Vená, Juani! ¡Vená, Juani! ¡Aus! ¡Mateo! ¡Vená, Juani! ¡Vená! ¡Listo, dos, tres! ¡Vená, Juani! ¡Eso! ¡Vená, Juani! ¡Fueron! ¡Sacalo! ¡Sacalo, sacalo! ¡Está lejos o no, está lejos o no! ¡Vamos al chute! ¡Bien, fácil! ¡Bien, fácil! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, fácil! ¡Dale! ¡Bien, fácil! ¡Bien, fácil! ¡Bien, fácil! ¡Bien, fácil! ¡Bien, fácil! ¡Dale, fácil! ¡Uno y los dos! ¡Dado, acá! ¡Buen, buenos! Joder, joder, rápido. ¡Fuera, de ahí! ¡Me quedo mal! ¡Abrín con pato! ¡Fato! ¡Fuera, de ahí! ¡A ver, ahí! ¡A ver! ¡Dale, dale! ¡Ey, ey, ey! ¡Aus! ¡A atrás! ¡Fuera, seguí, seguí, seguí! ¡Pacalo! ¡Pacalo un poco! ¡Vení! ¡Vení! ¡Pato! ¡Pato! ¡Avanzad! ¡Vtrez! ¡Vuenos stracios! ¡Ag天! ¡Vean! Schiette ahí, el waktu, schiette ahí. ¡Grasnónde ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Sácalo un poco! ¡Sí Maxi! ¡Sí Maxi! ¡Bien Maxi! ¡Lardo Juani! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien Maxi! ¡Bien Maxi! ¡Suscríbete! ¡Bien Maxi! ¡Piero no dudes más busquen el largo! ¡Bien Maxi! ¡La otra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vení! ¡Sigo! ¡Sigo! ¡Atrás, Mateo! ¡Mano! 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 Bienvenido, amigo. ¡Mamá! ¡Arasado, cariño! ¡Rafá, Fani! ¡Aca, boludo! ¡Aca, Leo! ¡Muera, bienvenido! ¡Mamá, no, no! ¡No, mate! ¡Masá, lleno mucho, boludo! ¡Afuera! ¡Ven! ¡Goló! ¡Au! ¡Afuera, avu! ¡Ven, lateo! ¡Va, va! ¡Va a la derecha! ¡Ven! 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 ¡A la derecha es tuya! ¡Ven! 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 ¡Auántalo! ¡Auántalo! ¡Auante! ¡Bajate! ¡Ven! ¡Páable ropa! ¡Riquín! ¡Riquín! ¡Clarry! ¡Otra más! ¡Dale! ¡Bateo! ¡Bajalo! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Incerro! ¡Fuevalo! ¡Fuevalo! ¡Más! 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 Nos! ¡Más! 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 ! ¡Buen juego! ¡Se come! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mueve, Mateo! ¡Mueve, Mateo! ¡Dale! ¡Solo! ¡Selizas! ¡Bueno! ¡Seguí, Maxi! ¡Sorte! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso, Quiero Carrizo! ¡Bueno! ¡Buen! 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 ¡Gracias! ¡La otra! ¡Llegale! ¡Llegales! ¡Boludo! ¡Llegales! ¡Eh! ¡Diente que entra! ¡Llegales! ¡No tobre! ¡Cicoto! ¡Salile! ¡Ey! 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 ¡Fu! Dale, 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 que estamos bien, dale. Dale, 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 dale. Ya, en la salida ganan los dos. Como mucho, también te gusta. Pero no te queda. Y va para atrás, va a ser un poquito. Así que vení, vení. Vení un poco, Maxi, vení un poco. De vuelta, de vuelta. Muy bien, claro. Bien, bien intentado. Dale. Dale, dale, dale. ¡Saltate! ¡Eh! ¡Feni, afuera! ¡Vení, vení, no te metas! ¡Vení, vení! ¡Dale! ¡Más fuerte! ¡Bien, bien, bien, dale, dale! Tráela, tráela, tráela Dale, dale Bien, bien Dale, dale, tancarrizo Sí, dale, dale Sí, 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 sí Mira, 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 mira ¿Cómo estás? Ani Acá lo iban Anímate Sí, sí ¿Tú lo sacas? ¿Tú lo sacas? Segundar, fuma, segundar, fuma Juega, 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 juega Juega de atrás, juega de atrás Fuerte Tranquilo, tánis Dale, pulo, pero se hagan conmigo a presionar Juega, juega, cambio Roca Vení arriba, vení, vení arriba Ahí Claro, claro, claro Claro, claro, claro Vení Dale Sí Dale, dale Dale, dale Está bien, está bien Está bien, está bien Con marca, con marca Ahí está Con marca, con marca Ahí está, para afuera, con para afuera Con para afuera Fuera, ahí Tranquilo Está bien, Bato, está bien Dale, dale, dale Se cala, vení Se cala Sí, ya Bueno Bueno, bueno Bueno No Por favor Llenas No No Bueno No 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 ¡Garra el marco! 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 Listo, pisa Medio, medio Guardo Puma Guardo Puma Sacá rápido, sacá rápido Va a traer la pelota Saife Saife Dale, dale Carri, que te provecho Tranquilo, pago Ya, juega Cuidado Cuidado Carri, que te vayas a voto acá ¡Gracias! ¡Aprie yay! ¡Aprie yay! ¡Felicidade! ¡Esperá! Esperá que... ¡Aus! 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 ¡Voy! 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 ¿Para que te acabe? ¿Para que te acabe? ¿Para que te acabe? Ahí, ahí pe. ¡Parecele un poco! ¡Muestrense, amigo! ¡Dame, dame! Lo del medio, vayas demostrando, boludo Lo del medio, vayas demostrando, boludo Ahí está Pato, volve Pato Lo de afuera, dale el cigarro ¡Pisa! ¡Pisa! Deja Puma, deja Puma Ya melcoa viejo 桑udo AY Juan Liz nie Abrls ¡Aos! Agustina, abrí. ¡Oye, le pido! ¡Oye! ¡Abrí! ¡Ay, carajo! Vamos a más simple, dale. Si ha opuesto el mateo de la nena. ¡Pato! ¡Pato! ¡Truégarlo! Dale, dale, dale! No pregunté. La otra Ya lo jugaste, ya lo jugaste, dale ¡Pilota! 2 3 2 4 ¿Cómo? ¿Cantos partiditas aún hay? 4 ¿Cinco? Cinco años. 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 ¡Fue! ¡Fue! ¡Número! ¡Todo! ¡Vamos jueves! ¡Vale! ¡Galo! No, no, la otra, la otra. No, 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 la otra. ¡Eh, mirá el Messi, un ex, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Juego, juego! ¡Juego, juego! ¡Dejate ahí! ¡Pues, por favor! ¡Dale, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Vení, Premela! ¡Vení! ¡Vení, Premela! ¡Vóna a la marcha, dale! Mal sacado, che! ¡Mate! ¡Vamos! ¡Venina! ¡Venina! ¡Sí! ¡Venina atrás, sacalo! ¡Vamos! ¡Venina! ¡Venina! ¡Se come! ¡Se come! ¡Venina! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bacho, bacho! ¡Bacho, bacho! ¡Bien, Matheo! ¡Bien! ¡Buenos, vueltos! ¡Buenos... ¡Fuefao! ¡Ey! ¡Ey, apla! ¡Ey, ey! ¡Bate! ¡Ahí vos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Rompenos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amigos! ¡Joder! ¡Carry! 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 ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Garry! ¡Dale! ¡Dale! ¡Joder! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Que va! ¡Argida! ¡Clarga, boludo! ¡Dale! 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 ¡Vení! ¡Pasa! ¡Bienvenido! ¡Ale, Ale! ¡Afuera! ¡Satel! ¡Hey, no te sigues! ¡Si, Maxi! ¡Si, Cucho! ¡Ale, Ale! ¡Lolo! 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 ¡Bien, Lolo! ¡Vamos, Ale! ¡Bajá, Ale! ¡Focó! ¡Hey! ¡Eh! ¡Segundo! ¡Malo, es malo! ¡Bajá, Pará! ¡Bajá! ¡No se metan los tres! ¡Bajá! 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 ¡Salí, Rafa! ¡Satel, Rafa! ¡Bajá! 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 ¡Gol! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Para, Maxi! ¡Mano, mano! ¡Ey, Ey! ¡Adá! Andá, de vuelta. ¡Vale! 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 ¡Bien! 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 ¡No fue! ¡Bien! 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 ¡Fuera! ¡Bien! ¡Ciéntrate! ¿De dónde te haces acá? ¿Vas a regalar? ¿Dónde te la puedo? No, está bien, no pasamos nada, juegues, dale, dale. Allá también juegues, 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 juegues. Dale, dale, juegues, dale. Dale. Dale, juegues, dale. Dale, dale, que se pierda. ¡Barbie, barbie, barbie! Quedamos, 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 quedamos. ¡Out, out! ¡Mierda, juegues, juegues! ¡Cambio, juegues! ¡jaw Council! ¡Adi, juegues,how! ¡Mierda, juegues, juegues, juegues! ¡Andá! ¡Andá! ¡Cambio juegues! ¡Mateo, Mateo! ¡Lolo! ¡Lle, pato! ¡Eh! ¡Lle, cortan! ¡Lle, dale, dale! ¡Lle, dale, dale! ¡Lle, dale, pecho! ¡Lle, pecho! ¡Lle, pecho! ¡Jajaja! ¡No lo marque esa, eh! ¡Acá, acá, allá! ¡Acá mate, mate, eh! ¡Sí, dale, dale! Vuelva, vuelva Dejalo, dejalo, veni, veni Vaya, vaya, vaya ¡Bien! ¡Bien! ¡Estos un tarado! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale pelotudo! ¡Fue la misma! ¡Fue la misma de allá! ¡Legue la vuelta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!